... Se lo contábamos recién desde hoy y todos los domingos estaremos revisando algunos de los mejores reportajes de cierre del último año en Meganoticias. Como el de esta noche, porque puede que ante alguna molestia usted haya echado mano a esa típica receta de campo, esas que nuestras abuelitas manejaban a la perfección. Probablemente incluso le trajo buenos resultados. La cantidad de secretos que guarda la naturaleza es grande. Algunos tendrán fundamentos, otros rayan en lo supersticioso. Francisco Calmers recopiló varios de los más sorprendentes. Una fatiga le jugó una mala pasada a estas personas que de pronto se fueron de bruces contra el suelo. Ver un sencillo secreto de la naturaleza quizás les habría evitado y también a usted en alguna oportunidad sentir aquella desagradable sensación de perder el control y desvanecerse. Agua destilada mezclada con vinagre de manzana bebida en pequeños y repetidos sorbos sería, dicen, una práctica solución para aliviar la sensación de fatiga. ¿Serán o no ciertas esas infinitas recetas caseras provenientes de nuestro campo o de nuestra propia imaginación? Porque vaya que sí existen soluciones de parche. Clásico dato de la abuelita y tantas buenas pero cuestionables medidas para paliar un dolor de cabeza, estomacal, de muelas y hasta las penas de amor. Conozcamos y probemos muchos de los buenos secretos que dicen guarda la naturaleza. Si en una familia durante cuatro o cinco generaciones usaron un secreto de la naturaleza y todos se curaron, significa que algo tiene que tener eso. Ahora vengo a buscar las acelgas para solucionar el problema de los orzuelos a mi amiga, que está bien afectada. La señora Consuelo Chumano a unas hojas de acelga para terminar con el orzuelo que afecta a su amiga. Esto no tiene una explicación científica, por eso que se llama secreto de la naturaleza. Estas son las herramientas, los materiales que la naturaleza nos da de la tierra para curar, en este caso, el problema de los orzuelos. ¿Ya? Y es efectivo porque se le pasa. Pero no se trata del único secretillo que conoce para combatir aquella molesta protuberancia. Se vio varios años en zonas rurales de nuestro país y así se enteró que dejando una llave al sereno durante toda una noche. De esas con forma antigua que tienen un ojo en sus extremos, la pequeña pieza de metal también serviría para terminar con los orzuelos. Brotándola de esta forma por encima de la inflamación, santo remedio, dice ella, para terminar con la molestia. Tanto uno y otro consejo que escuchó a lo largo de sus años, esta profesora se decidió a reunir en un libro varios de los innumerables secretos de la naturaleza. Mientras su marido, como usted ve, barre la casa con una escoba cubierta por una panty para absorber de la mejor forma polvo y pelusas, ella se hace acompañar por limones que sobre sus cáscaras mantienen enterrados 12 clavos de olor. ¿La razón? Con esto te espanta los virus, así de simple. Un espanta virus, espanta la posibilidad de contagiarse de un resfriado. Así de simple, y resulta, y funciona. ¿Uso no podría hablar de estar trayendo esto? Andar trayendo en los distintos lugares, llevarlo a tu oficina, a tu escritorio, en tu lugar de trabajo, en tu velador, en la noche. ¿Te acuerdas de la llave con un ojo en sus extremos? Fíjese que según la sabiduría popular, esta sencilla pieza tendría otros fines curativos. Para quienes tienden a roncar más de la cuenta, provocando toda clase de trastornos en el sueño, al resto de los habitantes de una casa, existiría una fácil y cómoda solución. Dicen que basta con dejar la llave debajo de la almohada, justo en el lugar donde usted apoya su cabeza, para que aquella desagradable sinfonía desaparezca. Habrá que probarlo. ¿Sabía usted que los ratones detestan el olor a menta? Por ello es que una práctica alternativa para mantener a los roedores bien lejos de su casa, es poner algunas matas de esta planta en sitios por los cuales ellos pueden circular. Haga la prueba, pero de todos modos no olvide que los gatos siempre serán la mejor opción. Tal vez los ratones no lo temoricen, pero no me niegue que las cucarachas sí que le dan asco. Bueno, pues entonces probéase de hartas hojitas de laurel, de preferencia muy aromáticas, y póngalas por todos aquellos espacios donde estos detestables insectos suelen colarse hacia su casa. Si usted es mujer, este dato le será muy útil. Dicen que para combatir las arrugas, nada mejor que tomar diariamente en ayunas un vaso de jugo de zanahorias. Procure guardar cierta cantidad y aplíquese en su rostro el resto hasta que el líquido se seque por completo. Permanezca así por cinco minutos y luego retíreselo del que a esas alturas será un anaranjado rostro. Sigamos con la belleza. Si la celulitis es uno de sus más acérrimos enemigos, sepa que existen dos secretos de campo que aparentemente funcionan. Uno de ellos consiste en golpearse levemente con una rama de ortigas por la zona donde aparecen estas indeseables marcas. Se supone que esta planta activa la circulación sanguínea, favoreciendo de esta forma la desaparición del tejido adiposo. Otra opción es hacer circular por la misma zona un cuesco de palta recién extraído del fruto. Contarse a través de movimientos circulares, verticales y horizontales, dicen, atenuaría la denominada piel de naranja. Idealmente en movimientos verticales y en movimientos horizontales. Así que ya lo sabes, lo ocuparías como un secreto natural. Sí, 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 claro que sí. ¿Le pica la piel? ¿No importa? No, no, pues, ahí no me llego, no, ahí no. ¿Ah, sí? Pero no sé si duele o no en realidad. ¿Pero por que desaparezca la celulita y lo harías? Sí, yo creo que sí. Ahí va, dale, sí. ¿Está arriba, abajo? ¡Éjale! ¿Ahora que lo sale, lo vas a hacer? Sí, ¿por qué no? ¿Le pica? Ah, luego, si me pica no, pues. ¿Por la celulita y por qué desaparece? Ah, porque se aparezca la celulita y sí, por qué. No, no tenía idea. ¿Lo harías como tratar bien? Obvio. Así. Esto es esto. ¿Lo va a usar? Lo probarías. Este secreto es para la buena presencia. Para su hijo que va al colegio o para usted que irá a una entrevista de trabajo. Supongamos que se le acabó la pasta para lustrar los zapatos y no tiene tiempo para conseguirla. Pues entonces, tome una naranja, extraigale la cáscara y por la parte del color, rótela con el cuero del calzado. Luego, pásele una escomilla para lograr el brillo deseado y fin a su problema. Observe la diferencia entre un zapato y el otro. Realmente sorprendente. Esto hubiera sido bueno saberlo antes de Semana Santa, época en que nos volvemos locos comiendo pescado. Sumamente molesto y hasta peligroso es cuando de pronto se nos traba una espina en la garganta. Clavado como una espina. Vendemos a desesperarnos y la solución nunca es inmediata. Lo primero será siempre buscar ayuda y llamar a servicios de emergencia. Pero antes de perder el control, intente poner sus pies en un tiesto con agua muy helada, idealmente con hielo en su interior y muy probablemente notará que la espina logrará aflojarse. ¿Cuál es la explicación para esto? Lo cierto es que no existe un sólido fundamento, pero es uno más de los secretos de la naturaleza. ¿Se puso alguna vez un pedazo de diario en la frente para combatir el hipo? Sí, más de alguna vez. ¿Le da resultado? Sí, efectivamente, no sé si es una creencia, pero popular obviamente, pero sí da resultado. Sí, para los hijos. Cuando estaba un bebé, le ponía y se les quitaba. Efectivo. La abuelita lo hacían con las guaguas y le ponían un pedacito de papel, un ratito, con letras tenía que ser la cosa. Era como un secreto que tenía que ser con letras y increíblemente al poco rato se quitaba el hipo. Lo mojaba con saliva y se lo ponía en la frente, nada más. Y santo rodé. Así es. Buena, ¿eh? Es un clásico, lo escuchamos desde niños y probablemente nos dio resultado, aunque sin saber por qué. Andrea es de quienes siguen usando esta técnica para los desagradables síntomas del hipo que le impiden desarrollar bien su trabajo como ceramista. Sencillamente recorta un pedazo de diario y se lo instala en la frente hasta que estos espasmos se detengan. A propósito de malestares, si su hijo vuelve a casa con dolor de oídos, esta mamá recorta unas pocas hojas de una planta llamada cóngora, muy común en los patios. Luego enciende una vela y con una cuchara le extrae un líquido a esta especie que instantes después deja caer en el oído de su pequeño. Así se las arregla por unos minutos y santo remedio. Pero este tipo de medidas pueden ser solo momentáneas, ya que nunca reemplazarán lo que un especialista pueda recetar. Pueden tener a lo mejor algún tipo de anestésico, pero además pueden ser irritantes de la piel. La piel del conducto auditivo es muy fina y delicada y entonces se irrita con facilidad. Por lo tanto, uno no puede llegar y ponerle cualquier cosa adentro del oído. De repente uno no tiene acceso a ir a un médico al tiro para que vea si es una enfermedad o cosas así. Pero como esto está al alcance de uno y es del día a día, uno lo hace. Es como normal porque uno lo aprende de chica. El secreto para no marearse cuando viaja en avión, tren, barco o en el metro, dicen, es ubicar una aspirina en su ombligo y cubrirla luego con gasa y tela adhesiva. Por alguna razón que no estamos en condiciones de explicar, las sensaciones de mareo tienden a desaparecer o al menos a disminuir. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pensará. Buena pregunta, pero es lo que emanó desde alguna parte y hoy aparece escrito como recomendaciones. Si sufre de dolores de cabeza que se le presentan solo en uno de sus hemisferios, dicen que colgándose un perro de ropa en la oreja de aquel lado, el dolor se irá. El baile del perrito, el baile del perrito. Pero si el dolor le cubre toda su cabeza, pues entonces corte unas rebanadas de pepino, aplíquela en sus sienes y masajeese en forma circular hasta sentir un alivio. También con el pepino, se podría bajar la fiebre, según estas recetas caseras. Dejando uno entero en los pies de su cama, la fiebre sería absorbida por este fruto, permitiendo así que usted logre sentirse mejor. Pocas cosas pueden ser más desagradables que padecer un insistente dolor de muelas. A todos nos cambia el ánimo una situación como esta, y si es feriado o fin de semana, y tal vez no encuentra a su dentista, intente buscar el corcho de una botella de vino. Encienda luego solo uno de sus extremos, y una vez apagado, cúbralo con un pañuelo. Posteriormente, introduzca este envoltorio en el bolsillo del mismo lado, de donde es que la muela le provoca el dolor. Y tal como muchas otras personas, usted podría percibir que la sensación disminuye, dejándolo volver a su vida normal. Su gestión o no, no se pierde nada probándolo. La albahaca tan aromática, parece que no le gusta mucho a los boscos. Dicen que poniendo una maceta, los aleja casi como si fuese un repelente. Y este dato sí que es bueno, porque de seguro ya le pasará que dos vasos se le quedarán atascados uno encima del otro. La fuerza bruta en este caso, podría terminar por romper ambos vasos, y de paso provocarle un corte. Pues entonces, haga lo siguiente, sobre un recipiente deje caer un poco de agua caliente. Apoya ahí ambos vasos, y luego sobre el que está arriba del otro, deje caer un poco de agua a temperatura normal. Déjelos así por unos instantes, y luego gírelos suavemente, y comprobará que fácilmente ambos vasos logran desencajarse, sin ninguna clase de inconvenientes. Son múltiples las sugerencias, para una y otra dolencia, patología y situaciones que alteran nuestra existencia. Para la alergia, una mezcla de yogur natural con miel sobre la piel, y listo. Para mordeuras de animales, un pedazo de plátano sobre la herida, como analgésico. Para los cajones atascados, un poco de jabón en las junturas. Para los calambres, levantarse el dedo gordo del pie, entre otras varias alternativas. En fin, son tantos los secretos de la naturaleza, que bien dan para hacer un libro. El día que ya se le ocurrió a alguien, dicho sea de paso, pero aunque algunos le traigan buenos resultados, no olvide nunca que la única voz autorizada ante cada situación, será siempre la de un especialista. Además, queda solo la categoría de sabiduría popular, ya que así como pueden ser efectivos, también podrían generar consecuencias indeseadas. Procure informarse. Procure informarse.